Hola, soy Ana Eugenia Venegas, soy escritora y estoy aquí para contaros una historia basada, inspirada en hechos reales y que tiene que ver con nuestra protagonista Mileva Marik. Para empezar, quisiera agradecer a la organización Inspirings Girl por invitarme y por hacerse eco de mi cuento que está en la colección de cuentos Quimera Bicopolar y a todos los niños y a todas las niñas que estáis aquí y a los adultos. Para ello os voy a contar una historia y nos vamos a ayudar de esta presentación para que sea más divertido. No olvidéis que Inspirings Girl tiene una campaña a la que nos hemos sumado y que lo que intentamos es de visibilizar y de que todo el mundo sepa quién era Mileva Marik. Entonces se trata de usar en las redes sociales este hashtag, el cuadradillo Nobel Fomileva. Empezamos. Érase una vez una niña muy lista y muy estudiosa que vivía en el Imperio Ostrohúngaro en una región que actualmente es Serbia. Todo esto era el Imperio Ostrohúngaro. Como sabéis, aquí estamos nosotros en España y érase un tiempo, a finales del siglo XIX y el principio del siglo XX y aún hoy en muchos lugares en el siglo XXI que estamos, en el que había costumbres y leyes que obligaban a las mujeres a quedarse en casa cuidando de la comida, la ropa y los niños, mientras los hombres salían salían a trabajar, a traer dinero a traer dinero a casa, también a divertirse, a estudiar y a tener una vida emocionante. Muchas mujeres quisieron estudiar, pero no las dejaron, ni su familia, ni la sociedad. Decían que las mujeres decentes, las buenas, debían estar en su casa. No las llevaban al colegio y, por supuesto, no podían acceder a la universidad. También algunas pedían votar porque pensaban que era justo tener derecho a votar, pero tampoco las dejaron. Y salieron a las calles con pancartas, aunque al principio eran poquitas, hicieron manifestación y muchos pensaron de ellas que no eran buenas mujeres, pero cada vez se le unieron más. Y también muchos hombres de bien, muchos hombres justos. Y hemos llegado hasta aquí, aunque aún queda mucho trabajo por hacer y, sobre todo, en algunos otros lugares del planeta. Pero Mileva tuvo una gran suerte y fue la de tener un padre muy listo, que la quería muchísimo y que se dio cuenta de la inteligencia matemática, musical, espacial que tenía su hija y también de lo trabajadora que era. Y, bueno, pues la llevó a un colegio de señoritas, que era lo que se le permitía y allí, pues, pudo aprender algo, entre que lo más importante que le daban y que la mujer tenía que aprender era, pues, a ser esposa, a coser, a cuidar de los niños, a la casa. Total, que luego, más tarde, Mileva fue admitida en un instituto de secundaria, donde había ya todos chicos. Para ello tuvo que pedir un permiso especial al gobierno de su propio padre. Y su padre lo hizo porque debió de pensar, era un hombre inteligente y bueno, y debió de pensar que una sociedad próspera no puede perder a las personas que pueden hacer descubrimientos y mejoras solo porque sean del sexo femenino. Sería una pérdida de talento. Llegó el momento de que Mileva empezara una carrera y su padre la llevó a la Universidad de Sagres, donde ingresó con permisos especiales también, para que lo dejaran hacer alguna asignatura de física o de matemática, que era lo que a ella le gustaba. Allí fue la única chica, ni profesora, ni alumna, y sin embargo sacó las mejores notas. Allí también conoció a Thomas Tesla, con el que aprendió muchísimo de electricidad, porque Thomas Tesla fue uno de los padres de la electricidad junto con Edison. Como Mileva resultaba cada vez más brillante, la llevaron a Zurich, aunque la tuvieron que matricular en medicina, como atajo, para que tuviera las asignaturas de física y matemática, ya que era una de las pocas universidades que admitían a mujeres, pero siempre, al principio, cuando empezaron a admitir a mujeres, las admitían en carreras que fuesen para cuidar o para enseñar. Entonces, por ejemplo, podían ser maestras y podían estudiar medicina. Allí había cinco niñas, solo cinco en toda la universidad. Y allí conoció a Albert Einstein, que hasta entonces había sido una estudiante regulera. Así que ella le ayudaba con los cálculos matemáticos y formaron un buen equipo. Mileva entonces amplió sus estudios de física y matemática en Alemania. Fue a Alemania y estudió con Philippe Lennart, unos estudios muy novedosos sobre funciones helísticas, que son este tipo de operaciones y representaciones, que ya veréis cuando estéis en secundaria o en bachillerato. También aprendió mucho sobre la teoría del calor y la electrodinámica. Estas materias todas tan específicas fueron herramientas imprescindibles para el descubrimiento, que ya veremos después. De vuelta a Zurich, Mileva y Albert Einstein se hicieron inseparables. En el trabajo y como pareja también. Investigaron y trabajaron y estudiaron. Y cuando Mileva iba a conseguir el título de licenciada en física, eso fue el año 1901, se quedó embarazada. Y tuvo que aplazarlo. Quedarse embarazada sin estar casada era muy feo en aquellos tiempos. Y ella se ocultó para tener a su hija, que al parecer murió o fue dada en adopción o la dejó con sus padres en su ciudad natal, que es lo que yo creo. Pero el caso, porque el padre de Mileva era un hombre bastante progresista para aquellos tiempos. El caso es que se produjo un paréntesis en la carrera de Mileva y también en sus investigaciones con Albert Einstein, que sí se quedó en Suiza. Y sí se graduó en la universidad. Este paréntesis lo vamos a aprovechar para contaros la historia de Emi Noether, una matemática que revolucionó la física con su teorema y sin el que la teoría de la relatividad o instalar un sistema operativo en un ordenador hoy sería imposible. Emi Noether era muy lista, o Noether, porque es en alemán. Emi era muy lista y muy trabajadora también y aprendió mucho de su padre, que era matemático. Vivían en Alemania y allí quiso entrar en la universidad, pero no la dejaron inscribirse. Se puso perseverante y más bien cabezota y fue a clase, aunque no estuviese matriculada. De oyente. Eso es que uno va a clase y no la dejaban ni hablar ni le corregían los trabajos porque era como si no estuviese solo para oír. A pesar de todos los obstáculos, luego se presentó por libre a los exámenes y sacó la máxima nota de la universidad. Y luego empezó a dar clases sin cobrar otra cosa tremenda y sin poner su nombre. Gracias a un amigo que le prestaba el nombre de él como profesor para que estuviese en la universidad. Según la ley de entonces, las mujeres tampoco podían ser profesoras. Y así vivió una de las mentes más brillantes de la historia, que además era mujer y que estaba dando clases en una cátedra que pertenecía a un hombre. El claustro de la universidad dijo de la posibilidad de que Amy entrara como profesora, dijo lo siguiente, dice, derrocaría todo orden académico. Vamos, que pondría todo patas arriba. Y también se preguntaron qué pensarían nuestros soldados cuando regresen a la universidad y entren y se les pide a que aprendan de una mujer. Como si las mujeres no tuviéramos conocimiento y experiencia para enseñar. ¿Cuánto nos han enseñado nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras profesoras y nuestras compañeras? Como Mileva enseñó a Einstein en muchos temas. El mismo año que Emil Noether hizo el teorema Noether, Mileva y Albert se casaron y se fueron a vivir a Berna, que es una ciudad de Suiza. Ya que Albert había conseguido un trabajo en la oficina de patentes. Siguieron sus trabajos juntos, pero Mileva era la que estaba más en casa y la que estaba la mayor parte del tiempo investigando y haciendo cálculos, ya que él tenía que ir a la oficina de patentes. Allí hizo las operaciones matemáticas para describir sus hallazgos. Cuidaba la casa, los hijos que ya empezaron a nacer. Y dos años después, en 1905, publicó Einstein en la revista científica Alemania los trabajos por los que el propio Einstein recibió el premio Nobel en 1925. Estos artículos están dedicados a los átomos y las moléculas, a los cuantos y a la teoría de la relatividad. La pregunta que se debieron hacer fue algo así. Así empezó la búsqueda de esta teoría. ¿Quién está más quieto? ¿Un niño sentado en un banco en la estación de trenes? ¿O uno sentado en un tren camino de Disneyland Paris? La respuesta fue, los dos están quietos con respecto a sus asientos. Pero el que va en el tren se mueve con respecto a la estación. Y eso cambia todos los cálculos de tiempo, energía, velocidad, masa, en fin. Todo lo que se estudia en la física. Para poder hacer los cálculos y escribir con fórmulas sus descubrimientos, se necesitaron los conocimientos del electromagnetismo, la teoría del calor y el cálculo diferencial de Philippe Lennart. ¿Y os acordáis quién era Philippe Lennart? Pues es aquel profesor de matemáticas con el que Mileva estudió en Alemania, con el que amplió sus conocimientos de matemáticas y de física. En fin, vosotros decidís a ver qué queréis pensar. Pero Mileva y Albert estaban casados, vivían y trabajaban juntos. Ella estaba más tiempo que él con los cálculos, porque él tenía que ir a trabajar. Había sido discípula, Mileva había sido discípula de Lennart, que proporcionó las herramientas matemáticas para describir la teoría de la relatividad. Y además hoy en día se han encontrado muchas cartas de Mileva que hablan sobre los trabajos que estaban haciendo ella y Albert Einstein. O sea, que hay pruebas, no solo sospechas, de que trabajaron juntos y que Mileva tuvo una buena parte del trabajo que publicaron en la revista científica Alemania. Bien, pues Mileva no se plantea que el trabajo realizado esté firmado por los dos. En esos tiempos en que las mujeres no podían tener cuenta en el banco y que sus padres y luego sus maridos se hacían cargo de los asuntos de fuera de la casa, recordad, los maridos fuera de la casa y las mujeres dentro. Pues sus maridos firmaron sus libros. Por ejemplo, muchas mujeres que escribieron firmaron a nombre de sus maridos. Muchas mujeres que pintaron los cuadros están firmados por sus maridos. Ellas llevaban en muchos casos las finanzas de las casas e incluso de sus haciendas o de sus empresas. Pero el titular de la empresa y de las cuentas del banco eran los hombres. Y no es que los hombres fuesen malos, es que, aunque también había algunos que eran violentos y tiranos, pero es que era la costumbre de la época. La mujer estaba destinada al ambiente de la familia y el hombre a las cuestiones de fuera, de la casa, eran como de otra especie. Albert Einstein dejó de amar a Mileva, la trató mal y finalmente la dejó para casarse con su propia prima. Eso se hacía a menudo, eso es lo de casarse con los parientes. Hoy en día es más raro. Y la dejó, dejó a Mileva y a sus hijos en 1919. Uno de ellos, de sus hijos, tenía una enfermedad mental muy grave y Mileva lo cuidó toda su vida, excepto las temporadas que pasaba internado en hospitales mentales. En el acuerdo de separación acordaron que si le daban el no de la Einstein por los estudios sobre la relatividad, el dinero se lo quedaría Mileva. Mileva y sus hijos, claro. Y así fue. Solo que él quedó con la fama y nunca habló de Mileva. Y nunca habló de Mileva. Y nunca habló de Mileva. De hecho, quemó todas las cartas que ella le mandó, intentó borrar todos los apuntes de ella y la hizo invisible por muchos años. Pero este relato, que es puritita verdad, no puede quedar así. Somos muchas las mujeres, los chicos, las chicas y hombres buenos y justos, las organizaciones como Inspirings Girls, escritores como yo, que nos hemos empeñado en que se reconozca el trabajo importante para la ciencia que hizo Mileva Maric. Por lo que hoy vamos a sacar la lengua y hacernos fotos para que todo el mundo sepa que si Einstein sacó la lengua a la relatividad, Mileva también. Nos hacemos fotos y las mandamos con el hashtag NovelForMileva. Adiós.